La Dirección General de Salud Ambiental de Higiesa levantó la restricción del consumo del agua de la planta de tratamiento de SAP, ubicada en San Bernardino. Desde octubre del año pasado regía la prohibición de la ingesta de este vital líquido en dicha ciudad. Pueden estar seguros y pueden consumir libremente el agua en cualquier canilla de San Bernardino. ¿Hay alguna recomendación en especial al presidente de la ciudadanía? Sí, las recomendaciones van a seguir siendo por ahora y hasta que llegue la próxima temporada de verano, de que siguen, sobre todo aquellas casas que no usan durante todo este tiempo, tienen que dejar abiertas las canillas para que pueda limpiarse. Tienen que abrir la canilla antes de consumir. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Lorena Ponte para ADC Color.